Miguel, necesito verte. ¿Dónde estás? Rocío, no me llames más. ¿Acaso no entiendes que Manuel es capaz de matarme si se entera que estamos hablando? Escúchame. No me siento nada bien. Necesito verte con urgencia, por favor. Lo siento, pero no va a ser posible. No quiero tener más problemas con Manuel. Adiós. Eres un cobarde. Qué bien te ves con ese adelantal. Muchas gracias. Llegaron justo en el mejor momento para que comiencen a ayudar. Mónica, ¿y cómo te sientes? La verdad, muy mal. Y quiero aprovechar que están todos aquí para ofrecerles disculpas por todo lo que pasó ayer. Disculpas aceptadas, así que no se hable más del asunto. Gracias. Ahora quiero celebrar el matrimonio de nuestros hijos apropiadamente. Supongo que no sería bueno hacer un brindis. No, no. Ayer me tomé el último trago de mi vida. Esa sí es una noticia difícil de creer. Estoy hablando en serio. Bueno, pero dejemos tanta formalidad y disfrutemos las delicias que está cocinando este señor. Me imagino que con tu ayuda. No, la verdad, el señor no se ha ayudado. Me estoy comenzando a disfrutar los placeres de la vida familiar. Verte a ti cocinando, eso sí es una novedad. Siempre hay una primera vez, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Mucho mejor, gracias. Entonces, ¿tienes planes para hoy? Ah, no. ¿Ninguno? Es que me gustaría invitarte a almorzar a mi casa. Buenísimo, me encantaría. Aunque... No, 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 señorita. No acepto un no como respuesta. No, no es eso. Lo que pasa es que estoy con mi mamá y es el único día que tenemos para estar juntas. Eh, pero por eso no hay ningún problema. Eh, dile a tu mamá que ella también está invitada. ¿En serio? Sí, claro, claro. No hay ningún problema. Bueno, entonces nos vemos esta tarde en tu casa, ¿te parece? Bueno, un besote. Bye. Mamá, tenemos hoy una invitación a almorzar con David. ¿Invitarnos a mí también? Sí, a las dos. Ay, no, a mí me da mucha pena con David. Además, seguramente ustedes van a querer estar solos y yo tengo que platicar con Guillermo en las cosas. Ay, mamá. Mira, si es por Guillermo, también lo podemos invitar a él. ¿De verdad? No, la verdad me da pena. Voy a llamar a David para que veas que no hay ningún problema, ¿oíste? Bueno, está bien. Gracias. No, gracias. No quiero beber. De verdad decidí dejar el alcohol para siempre. No me cae bien y me hace hacer muchas locuras. Pues, Mónica, me alegro por ti. Te puedo ofrecer agua, una soda, un jugo. Una soda está bien. ¿Es necesario continuar con esta fuerza? Ay, Esteban, por favor, pon algo de tu parte para poder vivir en paz. Salud. Buenas. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues a nosotros no nos gusta llegar con las manos vacías. Así que aquí les trajimos una botellita de vino. Ay, muchas gracias. No debieron molestarse. Señora Berta, no es ninguna molestia. Es buen agradecimiento por la invitación. Por favor, pónganse cómodos. Bienvenidos. Gracias. Permiso. Permíteme. Bueno, este vino se ve muy interesante, pero la comida que he preparado hoy va acompañada de tequila y michelada. ¡Muy, qué rico! Mamá, tú no sabes cómo cocina la señora Berta. No, yo sí sé cómo cocina Berta. Bueno, no me digas señora Berta, porque si no me siento como vieja. Los llamé para saber en qué andaban. La verdad, patrón, es que desde que murió don Jorge, alma bendita, estamos varados sin trabajo. No, la situación está bastante complicada porque doña Vanessa no nos ha arreglado nada todavía. No se preocupen. Precisamente estoy pensando en tomar las riendas del negocio. Pero para hacerlo voy a necesitar de su ayuda. ¿Sabe que me alegra que haya decidido seguir los pasos de su padre, joven? ¿Sabe que cuenta con nosotros para lo que sea yo? Yo lo sé. Y les agradezco su lealtad. Señor de la Torre, qué casualidad. Sí, supongo que viene a visitar a Berta. Sí, claro. ¿Y usted a Marta? Por supuesto. Claro. Qué bueno que llegaron. Hola. ¿Cómo está, señor Donnelly? Muy bien. Bien, gracias. Mira, para ti. Gracias. Buenas, buenas. Muy, Mr. Donnelly, qué bueno verlos por acá. Sobre todo a usted, Mr. Donnelly. Es que tengo que hablar con usted de una cosita. Y vino y todo. No, qué detallazo, Mr. Donnelly. Vamos para la casa, vamos para la casa. ¿Qué haces? Para ti. Gracias. Se ve buena la sazón de mi papá, ¿no? ¿Te sirve un poco? No, muchas gracias, no tengo hambre. Y con esa actitud me quitas el hambre hasta a mí. Discúlpame lo que te dije. ¿De verdad tienes que hacer tanto esfuerzo para estar un momento con mi familia? La verdad, no. ¿Sabes qué? Yo voy por algo más fuerte. Esto está realmente extraordinario. Aquí yo tengo eso. Cierto. Como siempre te lo hiciste, Berta. Esto está espectacular. En eso sí tiene toda la razón, Mr. Donnelly. La sazón de mi mamá es de lo mejor. ¿Cierto? Está delicioso. Bueno, yo propongo un brindis por estas maravillosas anfitrionas, Berta y Marta. Por la exquisita comida y por la alegría de estar aquí todos juntos reunidos. Salud. Salud. Al principio es un poco fuerte, pero es delicioso. Salud. Yo tenía como 20 años que no me tomaba uno, ¿eh? ¿Te acuerdas de nuestra graduación? No. Era la chica más linda y sigue siendo la chica más linda. Yo creo que ya se te subió el tequila. Salud. 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 Veo que hay almuerzo familiar en mi casa. ¿Me pierdo de algo? No creo. Pero siéntate, te estábamos esperando, ¿no es cierto, Eduardo? No, gracias. No me gusta estar donde no me han invitado. Así será en mi propia casa. Como quieras. Se te arregló el día, ¿no, Eduardo? Yo me voy y tengo cosas importantes que hacer. Que disfruten. Sigue. No, pero ¿qué le pasa a esta tipa? Cada día entiendo menos a las mujeres. ¿Por qué no podemos aceptar que la fidelidad es una farsa? Qué alivio, Mónica. Volviste a ser la misma de antes. Yo me estaba asustando con esa pose de mujer simpática. No. 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 No.